36. Pase a tu felicidad o a tu desgracia. ¿Quizá profecía futura? El amor rompe paradigmas, y el dinero puede ser la llave al paraíso o al suplicio. Las intrigas acortan la existencia. Vivir en una gran jaula de oro, dicha o desasosiego. Agarra tus sueños con fuerza. Un despiste. Un adiós. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Un adiós. Un adiós. Un adiós. Un adiós. Un adiós. Un adiós.